Y yo te quiero al lado mío y no solo pa' un rato. Pa' un rato, pa' un rato. Y yo sé que por las noches tú me extrañas. Cuando despiertas con él cada mañana. Tú sabes que como yo no hay nadie, baby. Yo te hago venir, solo yo. Yo te hago venir, solo yo. Yo te hago venir. Wow, wow, soy yo. El que te hace venir, baby. Te gusta que te lo pongas así. Te lo que haces y me miras a los ojos. Quieres que sea tuyo y me manejas a tu antojo. A ti te gusta hacerlo en silencio. Trepate encima y repitamos el momento. Conmigo sexo y cero sentimiento. Pasarla bien y evitar los lamentos. No me tienen sus contactos de Facebook. Así evitamos que alguien se estere de esto. Sigue en lo tuyo y que no te importe el resto. Mientras me mata, brr, brr, con sus besos. A ti te gusta, bebecita, como yo te trato. Te trato, te trato. Y yo te quiero al lado mío y no solo pa' un rato. Pa' un rato, pa' un rato. Y yo sé que por las noches tú me extrañas. Cuando despiertas con él cada mañana. Tú sabes que como yo no hay nadie, bebé. Yo te hago venir. Oh, 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 oh. Solo yo. Oh, 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 oh. Yo te hago venir. Oh, 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 oh. Solo yo. Oh, 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 oh. Yo te hago venir. Yeri Corri. Ella dice que no pasa nada. Cuando está conmigo ella nunca se me va. Y no hay nadie que a mí pueda reemplazarme. Me extraño ese booty y cogerlo hasta enloquecer. No quiere que la deje aunque se lo merece. Nunca me cancela y eso que ella puede. De nadie depende. Yo sé quien la sorprende. Dime con quién te vienes. Ok, no. Tú me provocas. Cada vez que yo te miro tú te vuelves loca. Tú encima en mí. Yo encima en ti. Haciéndote venir. A ti te gusta bebecita como yo te trato. Te trato. Te trato. Y yo te quiero al lado mío y no solo pa' un rato. Pa' un rato. Pa' un rato. Y yo sé que por la noche tú me extrañas. Cuando despiertas con él cada mañana. Tú sabes que como yo no hay nadie bebé. Que partner, que puede ser ahí. Yo te hago venir. Uh oh 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 eee yo, eh oh joe. Solo yo. Uh oh 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 eee yo, eh oh. Yo te hago venir. Solo yo. Uh oh 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 eee yo, eh oh joe. Yo te hago venir. Se tira foto con el morro al Gucci, se lo regalé cuando fuimos a comer sushi. Mi cuchi cuchi, ya sabe que soy de ella, a mí nada me persea, mami tú me gardeas. Hago que se te moje el panty, te cuido con la plastic, tu nene romantic, no fui muy fraganti. Donde nadie nos vea, si tu jebo testea, él solo pelea y ni siquiera janguea. Nos vamos por un par de mantecados, tú eres mi ángel, yo soy tu pecado. Ese corazoncito lo tengo reparado, me llamas, tu tiempo es reservado. A ti te gusta bebecita como yo te trato, te trato, te trato. Y yo te quiero al lado mío y no solo pa' un rato, pa' un rato, pa' un rato. Y yo sé que por la noche tú me extrañas, cuando despiertas con él cada mañana. Tú sabes que como yo no hay nadie, bebé. Yo te hago venir, solo yo. Yo te hago venir, solo yo. Yo te hago venir. Baby no hay, baby no hay, otro que tarda sentir, soy el único. Baby no hay, baby no hay, otro que tarda sentir, soy el único. Yo te hago ir, hasta mi punto. Praise to God y tú. Gracias por ver el video